Música Un desalojo, otra ocupación Un desalojo, otra ocupación Eso no pasa por tener un altar de espacha Eso no pasa por tener un altar de espacha No hay pan, pa' tanto chorizo La derecha, la derecha, la derecha El día 25, todos han progreso El día 25, todos han progreso Música Habíamos puesto en marcha un mecanismo de pionero Absolutamente inédito del municipalismo Que era precisamente el parque social de vivienda Que era un instrumento, como recordarán ustedes Que se le traía a las profesiones de vida pública Que se ponía a disposición de las personas que eran atojadas de sus familias Y que pagaban el 5% de su renta Evidentemente, el gobierno del señor Soy Cuando llegó, las primeras medidas que tomó Fue precisamente la de acabar con el parque social de vivienda Se había dado de fuerza a varios cientos de familias Que habían estado en la misma circunstancia Que están ahora mismo las familias de Salón Y yo creo que el Ayuntamiento tiene instrumentos administrativos Y instrumentos reales Para poder resolver el problema de esta familia Y yo con mucha plaza Hemos visto como a poco, como a poco Se ha venido decidiendo edificios Y haciendo otros en el beneficio de gente que venga de primera Porque los desalojos se suelen hacer con bastante más tiempo Uno de nosotros se ha autoinculpado Para poder tener acceso al expediente Íbamos a ir ayer Yo ayer, como vecina, tenía cita a las 9 de la mañana Para ir al defensor del pueblo Y otro de mis vecinos a las 9 de la mañana Tenía cita en el juzgado Ayer cuando fuimos al juzgado Porque le echamos valor Nos desalojaron a las 6 de la mañana Y fuimos todos juntos al juzgado No nos quisieron dar expediente Esto es feliz Esto es Andalucía Esto es la España de Mariano José Largo Le vuelva usted mañana Y la gente se sucede Y la gente lo pasa Quedamos unos cuantos Que tenemos un cuerpo Y tenemos otra vez suficiente Para luchar con nuestras pancartas Con nuestros símbolos Con nuestra manera de expresarnos Que lo único que se hace referencia En todo ese englobamiento Estética y estereotipo Es la lucha de los derechos sociales En concreto de la vivienda Me parece perfecto Pero cuando usted ponga el cartel Tiene usted la obligación de identificar Venga, bueno ¡Ahora es lo que hay que decir! ¡Ahora es lo que hay que decir! ¡Ahora es lo que hay que decir! ¡Un desahucio! ¡Una ocupación! ¡Un desahucio! ¡Una ocupación! ¡Un desahucio! ¡Otra ocupación!